Música 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 JASUCRISTO VEN AQUI Te acabo de ver Pero que da No me carga nada Esta aqui No me culpes No llevo tiempo Que? Esta que esu? Que bautiza que pepo no Que coño Esta que esu tio Lo lo hago ahora Armored battery Hijo de puta que gano eh Llego su a ti Quien me queda a ida Me queda a ida Creo que hay una puta tuya la vida Música Donde esta ida Música 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 Y esto cristal rojo no entiendo que es Música Que no me deja ni pasar tio Que por que no me deja pasar puto cristal este? Música 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 Que te quitan que? Que es eso? Laila no hace eso Hostia el cuerpo Yo lo se O que se puede competir el cuerpo Música 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 dónde está lo que está aquí me quedo dos de vida tío no me digas que está arriba sí y sube y disparale a loco verá que su pato es imposible que la encuentre otros cadáveres tío no porque me he topezado con una botella y me he muerto me acabo de matar con una botella me cago en la puta tío no puedo ni convertirme en nada el mejor escondite del mundo que guapo tío me canta estricto horas ya entiendo este mapa me encanta ya de primera dios y lo voy a esconder mi además me da muchísimo la que este mapa 3 2 1 fuego en 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 7 9 10 10 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 Tifalowsky Me dio, no te lo juro Le he visto Hola ¿Has visto hasta que eso? ¿Lo has visto? Hola jajajaja jajajaja jajaja jajajaja xd jajajajaja Soy una sombra uoujajajaja ¡A cuando lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Hasta luego otra vez! Hola Veinti venga, vamos a por enunciar vamos volviendo ya, hola estoy ahí josh hola a todos hasta luego me voy de casa la puta pistola la puta pistola vamos lo que puedas tío vale a ver ooooh 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 lo que acabo de encontrarme ooooh yeeee ooooh soy el puto amo ooooh soy el puto amo ya esta ya esta ahora si que no me encontrais en la puta vida es una casa no me encontrais pero vamos y el otro es algo grande ah vale en el tejado yo soy mira el tejado it's you no soy una pistola es una taza como? ooooh que cojones creo que soy una taza yo no soy una taza ostia lol ooooh que guapo ya esta escondiste mas perfecto de la historia ahhh ahhh nooooh que guapo ha cogido un objeto en serio escúchame esta contigo es una taza pero pero porque se supone que soy una taza lo ha toque su es una taza es una taza no lo que me ha dado la bola esa es para mi a ver donde pone el amor ser del puto amo tio como que detras mia ehhh tengo una idea creo que tengo una idea como como hago esto ah pero Peppa esta prohibido via lo hm ejejejejejejejejeel he encontrado el mojito del punto jajajalar jejejejejejejeje jajajajajaja juica Jajajajaja Oye, llueve ¡AHO APIكان NO PUEDA SALIR EN AQUI! Quería dame y размер a yo que yo espiont eso no tiene pepo tío ustedes no estaría afuera te digo tranquila yo ya ahora tenemos ganada bueno tu espérate LOL que huele hasta que donde estaban estaba afuera atrás mio que no estaba afuera eh deja de matar a una broma no tienes excusa para que entonces entonces no hace eso no hace eso pero lo estas burgeando algo cara que ha burgeao ahhh y y ¡Lol! ¿Cómo es eso? ¡Me he matado! ¡Lol! ¡La esfera! ¡Hay una esfera de poder! ¡Tagensu! ¡Coge la esfera! ¡Ahí! ¡Nah! ¡Yolo! Yolo no ha funcionado Ahí no hay Yolo ¿Pero por qué no explotó? Por... ¡Porque ya explotó! ¡Que está aquí! ¡Que me han pisado! ¡Desgraciado! ¡Hija de puta! ¡Ya sé dónde está! ¡Yo no voy a decir nada! ¡No! ¡Salta! ¡Salta! ¡A ver si hay que estoy viendo! ¡El sonido ha sido muy fuerte! ¡Otra vez! ¡Salta! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya sé dónde está! ¡Shhh! ¡No digas nada! ¡Los monos no hablan! ¡Ya! ¡Pero no voy a decir nada! ¡Este! ¿No eres una nada? ¡Dale una pista cabrona! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Jajajajajaja! ¡Cuidada la pista! ¡Cuidada la pista! ¡Dale! ¡Sangetsu! ¡Atento! ¡Es un sonido! Joder ¿Ese sonido? ¿Me podes dejar hablar? ¿Me podes dejar hablar? Dale, Aida ¿Me han gustado? ¡Piensa! ¡Piensa, el hakesu! Acabo de ver algo aquí ¡Revienta! ¡Revienta! ¡No, eso no! ¡Dol! ¡¿Qué pasao?! ¡Revienta todo! ¡Jogelo! ¡Está ahí! ¿Cómo? ¿Cómo? Me he hecho... ¿Cómo he hecho el febrero? Y se ha dejado la puerta de meta Muchas gracias ¡Mira algo! ¡Me he cambiado! ¡Sí, los cojones! ¡Te cojones! Te estoy viendo a Isla ¿Qué pasa? Te estoy viendo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Josuard! ¿Josuard? ¿En serio? ¡Mátala, mátala! ¿Dónde tiene la de arriba? ¡Mátala arriba! ¡Ven, ven! ¡Josuard! ¡Escucha a veces eso! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Mira al suelo! ¡No, no, no! ¡Mira al suelo! ¡Mira al suelo! ¡Mira al suelo! ¡Ah, va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, se fue para acá! ¡Para acá! ¡Mira abajo! ¡Mira! 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 ¡Mira acá! ¡Mira abajo! ¡Es lo que hago! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Hail abajo! ¡Mira abajo! ¡EEEEEE! ¡Aca! ¡Anda! ¡Esta aquí dentro! ¡Esta! ¡Está aquí dentro! ¡Está aquel escor była último... ¡ 폭ace! las cajas mientras tuya le veo sal de ahi hijo de puta que te estoy viendo te veo sabes que te voy a pillar no sabes verdad yo suerte te voy a ir de aqui hijo de puta hijo de puta ven aqui mierda esta aqui que esta aqui arriba esta bajando es una botella para soltarte las cabellas con la E